La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia presentó una estrategia para reducir costos de producción y mejorar la rentabilidad de los productores del grano. El Centro Nacional de Investigaciones del Café, CENICAFÉ, que es la división científica de la Federación Nacional de Cafeteros, presentó ante más de 200 caficultores de seis departamentos el método de recolección manual selectiva de café con lonas en el piso. El nuevo método consiste en colocar lonas en las calles del cafetal, debajo de los árboles donde se hará la recolección, unidas por un sistema velcro y sobre estas lonas el recolector deja caer los granos desprendidos del árbol en lugar de retenerlos en el puño, transportarlos y depositarlos en el coco que ha sido el método convencional. Con estas lonas nos ha mostrado que la eficiencia de un jornal comparando el coco convencional con la lona puede incrementarse entre un 40 y un 45 por ciento más de kilogramos recolectados por jornal. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.